8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y me encuentro aquí con Nilda Rivera, la ganadora de la cena con nada más y nada menos que Alex DJ ¿Cómo estás mi amor? Bien, gracias a Dios, les quiero dar muchas gracias a Alex y que lo quiero mucho y que pronto se mejore junto a su hijo Claro que sí, lamentablemente no nos pudimos comunicar con él pero mañana de seguro nos vamos a poder comunicar tú sabes que está con lo de los médicos, tomándose sus medicamentos pero mañana sin falta nos vamos a comunicar con él ¿Está bien mi amor? Muchas felicidades Y mañana también vamos a tener un segmento extendido del Sabelo Todo uno de los juegos favoritos de ustedes que mañana sí que va a estar bueno así que Kevin, Gabriel, prepárense que mañana va a estar bueno se lo garantizamos, ¿ok? Y vamos rapidito ahora al juego de la compra de Selecto que tengo aquí a mi amigo Jesús Jesús, ¿te vas a llevar a esa compra? Esperemos en Dios Esperemos en Dios Bueno, pues vamos a ver Adelante Voy a ti, voy a ti, voy a ti Viene que en el mes del amor Mímate con Suiza Premium y Supermercado Selecto Participa al comprar dos productos o más de jugo Suiza Premium en los supermercados Selectos Son premios que enamoran Una estadía para dos en Rincón Beach Resort Cena romántica para dos valorada en 150 dólares Una de diez gift cards valoradas en 50 dólares para compras en Selectos Busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza en Facebook y suizapr.com Y visita a tu selecto favorito hoy Así que vamos rapidito Jesús, ¿estamos listos? Tres Me voy a pasar para acá, me voy a pasar para acá Vamos para allá Aquí, aquí, en la estrella Bueno Sin trampita, ¿no? Está bien, me voy a quedar aquí tranquilito Así que Jesús A la una A la dos Y a la tres Se fue la compra de Selectos Vamos a ver si se la lleva Vamos a ver si se la lleva Vamos a ver si se la lleva Se la lleva Se la lleva Se la está Se la está Se la está Se la está Ay, lamentablemente No por poquito, Jesús Pon un chinchín más Un chinchín más Bueno, vamos ahora a nuestra próxima participante Daisy Vente por aquí, Daisy Vamos a ver Te la vas a llevar, ¿verdad? Sí, sí Vamos allá Me voy para acá, para mi esquirito otra vez Para mi estrellita Vamos a ver si se la lleva Así que vamos, Daisy Tres Dos Uno Pújala Ahí se va Ahí se va, ahí se va, ahí se va Ahí se va, ahí se va Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Te me fue la compra, Daisy No pudo Mira que la quiero regalar Señor productor, quiero regalarla Carmen ¿Estamos listas? Estamos listas Estamos listas Bueno Vamos a ver Ella dice que está lista Así que vamos Yo me la quiero regalar hoy Así que Carmen A la una A las dos Y a las tres ¡Muja! Ahí está Por ahí va, por ahí va, por ahí va Por ahí va, por ahí va Ay, Dios mío Yo creo que se la llevan, se la llevan ¡No! Carmen No se la pudiste llevar Dios mío Yo la quiero regalar Vamos a ver Aleisha ¿Tú crees que estás lista para Aleishka? Aleishka, disculpa ¿Estás lista para llevarte la compra? Sí Bueno, ella dice Sí Vamos a ver Vamos a ver Están haciendo cosquillas Aleishka, vamos Estás lista En tres Dos Uno Empuja Ahí está Ay Ay Ay, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Y esta fue bastante Esta fue bastante Vamos con la última participante de hoy ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Brenda Brenda Bueno, echa para acá Estamos listas, Brenda ¿Te la vas a llevar? Sí Ella dice que se la va a llevar Así que Vamos para allá, vamos Brenda ¿Estás lista? Uno Dos Tres Adelante, Brenda Ay Ay, 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 ay No se la pudo llevar Dios mío Bueno Gracias a nuestros amigos de Selectos por la compra Más adelante veremos que sí se la van a llevar Así que Vámonos para acá, vámonos para acá, chicas Le quiero dar las gracias a toda la gente de aquí Que estuvo aquí con nosotros en Telemundo Gracias al productor, de verdad Me estrené, me estrenaron hoy Me estrenaron hoy Así que Buenas noches Y nos vemos mañana en Puerto Rico ¡Venna! 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 ¡Venna!